hola cómo están mis queridos amigos y amigas y el día de hoy les voy a compartir uno de mis tips de uso diario y les voy a platicar de uno de mis aceites favoritos es el aceite de hierbabuena este es un aceite esencial que también compré y que me llegó en un bogo creo que fue mi primer bogo o sea algo increíble de los aceites esenciales es que duran mucho tiempo y acuérdense miren todavía no sé si se alcance a ver ahí cuánto tiene mi botellita a ver si ahí se ve no sé si se alcance a ver pero pero ya tiene por aquí ya tiene para él algo que me encanta de esta de esta de este aceite esencial es que es delicioso suavecito por ejemplo mi hija no le gusta mucho el aceite de menta porque huele muy fuerte este podría es como de la familia de la menta pero bueno vamos a entrar en materia como lo uso yo todas las mañanas tardes y noches cuando me cepillo los dientes yo hago cárcaras entonces sólo abro mi botellita la tengo ahí al lado de mi gente de mí este debido donde me cepillo los dientes y bueno esto lo voy a hacer para olerlo porque siempre me gustó olerlos no huele delicioso fresco y delicioso bueno que hago lo voy a hacer tal cual me pongo dos gotitas me pasa un poquito y la verdad hago gárcaras pero me da pena hacerlas en cámara así que me lo tomé y sabe muy fresco muy rico es como si tuvieras estuvieras masticando un chicle porque realmente la hierbabuena o el espermín se utiliza mucho en para chicles para gomitas refrescantes para las pastillas que te masticas entonces te deja un sabor súper fresco delicioso haz de cuenta que te acabas de cepillar los dientes y yo creo que estaría genial para después que te vas a algún lugar en la calle o algo así para hacértelo tomando entonces vamos a ver pero vamos a ver cuáles son los beneficios principales de la hierbabuena dice que nos ayuda a la digestión y el ru y ayuda a reducir el malestar estomacal ocasional entonces está muy padre porque realmente este estás consumiendo algo cien por ciento natural y la verdad es que cuando estás masticando un chicle o cualquier esas cosas ya sabemos que tienen químicos o que tienen demasiado azúcar se vas a tener el beneficio de la frescura instantánea sin necesidad de estarle metiendo químicos o cosas que no son tan buenas a tu cuerpo promueve un sentido de enfoque y eleva el estado de ánimo eso me encanta y les voy a decir lo que siempre les comento todos los aceites esenciales tienen el beneficio de ayudarnos en el aspecto emocional de evocar pensamientos positivos de alegrarnos de ayudarnos a enfocarnos y elige los aceites esenciales que vayan de acuerdo a tu personalidad si eres una persona muy acelerada muy nerviosa intenta tener aceititos que te vayan a ayudar más a acalmarte y relajarte como sería la lavanda o el balance que me gustan mucho o el serenity y si eres como de mi estilo más pasivo más del lado flojito pues este tipo de aceites son los que me encantan porque me ayudan a despertarme a activarme a que me den ganas de hacer cosas a salir a hacer las cosas que a veces no tienes muchas ganas de hacer entonces eso es lo que te ayudan los aceites esenciales entonces también dice que te ayuda limpia la boca y promueve un aliento fresco ya les dije que lo acabo de experimentar estuvo se acuerdan esa este había un comercial de unos pingüinos que se quedaba todo así así lo siento la verdad aparte prevalece el aroma huele muy rico huele delicioso a hierbabuena entonces como lo podemos usar de las tres maneras lo puedes poner tres o cuatro botitas en el difusor todo tu toda tu habitación todo el área de trabajo tu oficina se va a sentir fresca ambiente agradable limpio y refrescante también lo puedes tomar como lo acabo de hacer en frente de ustedes una o dos gotitas y después de comer o cuando ya vayas a salir a la calle este si quieres sentir esa frescura como que te acabas de cepillar los dientes delicioso con una agüita lo puedes hacer y también lo puedes hacer tópicamente pero pues se recomienda que utilices el coco fraccionado entonces si quieres oler así de fresquito y todo eso acuérdense este es mi aceitito de adaptive pero puedes comprar estos rollons que los puedes comprar en amazon los puedes comprar en mis modotera vienen vacíos y tú mismo puedes hacer tus rollons como los vas a hacer le vas a quitar la tapita es súper fácil siempre se los enseño con la misma tapita lo quitas lo abres le pones tu aceitito esencial yo no me complico yo siempre pongo la tercera o sea un dedito así una partecita así chiquita del aceite esencial el resto con el coco fraccionado lo tapas bien uy ya se me cayó no lo voy a levantar pero bueno lo tapas bien perdón ya lo levanté entonces les decía lo abren le quitan el rolón que es este le ponen más o menos el aceite esencial lo ponen más o menos hasta aquí yo siempre le calculo una cuarta parte y después le rellenan el resto con el aceite de coco fraccionado es algo muy sencillo no se les olvide taparlo súper bien hasta que truene le ponen la tapita y no se olviden de marcar sus aceititos esta es la manera más fácil de usarlo de manera tópica te lo puedes poner atrás de las orejas en el cuello en la parte del corazón me encanta en la naricita en las muñecas no me estoy poniendo aceite de Spermin honestamente el aceitito que está aquí es mi aceite favorito el de Consuelo que huele muy rico muy relajante muy exquisito entonces pues bueno les recomiendo que se compren el aceite de Spermin pónganlo uno en su baño otro en su bolso otro en el auto en donde sea que vayan a ir porque cuando uno habla con cualquier persona es muy feíto bueno más bien dicho cuando uno habla con cualquier persona es muy bonito se tiene un aliento refrescante y agradable entonces eso es lo que nos da este aceite de hierbabuena se puede usar de las maneras así que espero que este video les haya gustado si quieren comprar este o cualquier otro aceite esencial pueden hacerlo directamente en la liga que pongo en la descripción me pueden mandar un whatsapp y bueno la verdad es que la mejor manera de comprar nuestros aceites esenciales es inscribirte a Deuterra y formar parte de una comunidad en este caso te invito a que formes parte de mi comunidad tenemos un grupo muy padre en Estados Unidos en México en Francia en varios países de Latinoamérica todos hablamos español hay varias personas certificadas que están en estos chats de whatsapp en donde tú vas a tener acceso y vas a poder hacer preguntas a cualquier hora y alguien muy feliz te va a contestar y entre todos nos ayudamos y compartimos también damos clases todos los martes todos los viernes tú puedes entrar y aprender hasta donde tú quieras de los usos y los beneficios de tus aceites esenciales entonces no pierdes la oportunidad que tengas muy bonito día y que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!